Mucho gusto estar en las oficinas del gobernador constitucional del estado de Hidalgo, don Julio Menchaca. Tiempo sin verlo ahora, señor gobernador, desde la campaña. Me da mucho gusto, Vicente. Tú sabes el afecto y el aprecio que nos tenemos. Y recibirte hoy en Palacio de Gobierno es un privilegio, es un lujo. Muchas gracias. En su toma de posesión no tuvimos la oportunidad de decirle felicidades, pero me imagino que no ha tenido tiempo ni siquiera de parar a reflexionar lo que han significado estos meses. Ha sido un trabajo muy intenso, desde el primer día, es más, desde antes, desde que nos dio la confianza la ciudadanía a través del voto, y como gobernador electo y posteriormente como gobernador constitucional, junto con un gran equipo de trabajo, mujeres y hombres hidalguenses convencidos de que la transformación está en nuestras manos y de estar trabajando intensamente. Entonces, sí han sido días de mucho trabajo, de muchas personas, pero siempre nos damos un espacio para recibir amigos como tú. Muchas gracias, gobernador.